Escucha carácter amada, hoy tengo a despertar, con rumores de dorada, así te quiero cantar. No quiero prenda con tu monedio, quien te ha amado allá se va, no se puede, no se puede, que mi vocación será. Porque todas son hermanas, orgullo de tradición, en alero con los tiempos ya se fue tu trovador. Se fue con un año de vida, así lo recordará, no se puede, no se puede, que mi vocación será. ¡Ea! Compadre, palito viva, escúcheme por favor, mi negra se me ha asentado, San Juan mira de mi amor. No quiero prenda con tu monedio, quien te ha amado allá se va, no se puede, no se puede, que mi vocación será. ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Celabra! ¡Nuncia! Muchas gracias a mi hermano. Gracias por la administración. Si bien, y bueno, ¡salud! Bueno. ¡Salud a vosotros!